La preocupación de la ministra, sabemos que hay una preocupación constante del gobernador, queremos que las clases comiencen como tienen que comenzar, y que todas estas cosas no demoren en estas situaciones. Digamos que se trabaja en infraestructura, se repara una escuela, luego hay hechos vandálicos sobre las escuelas que hacen que se demore y que no haya ningún tipo de inconveniente. Por eso vemos como buen tino la preocupación de la ministra, hacer una reunión de trabajo junto con el director de seguridad, su jefe de policía, establecer distintas medidas preventivas en algunos establecimientos que reiteradas veces han tenido hechos de vandalismo, y bueno, a ver si de una vez por todas podemos solucionar este tema. ¿Se dispuso una consigna policial? Sí, sí, hay barrios que son bastante complejos y complicados, no los quiero estermetizar, pero sí, vamos a trabajar, y bueno, se ha instruido por parte de la subsecretaría de prevención, vamos a trabajar fuertemente con la policía comunitaria, es un pedido que la ministra de Educación nos ha pedido, que incorporemos más policía comunitaria, porque en algunas otras situaciones que se han vivido en otros lugares, con la comunitaria se ha llegado al entendimiento con estos chicos y se ha trabajado fuertemente, así que en eso vamos a trabajar fuertemente con la jefatura, en las tareas preventivas que tienen que ver con consignas y rondines, y las tareas luego persuasivas que lo vamos a hacer a través de la policía comunitaria. No, estuvimos haciendo una recorrida por toda la provincia, los hechos puntuales fueron lo que fue de público con rendimiento, creo que fue la 787, que fue una escuela que reiteradas veces se ha reparado y ha tenido hechos vandálicos, a medida de eso fue un disparador para que no nos pase, no nos sorprende, que no nos pase solamente la 787 y armar todo un sistema de protección y de seguridad que ha dispuesto el subjefe de policía junto con el lector de seguridad en las distintas escuelas de la provincia para que no tengamos estas situaciones y podamos los primeros días de marzo arrancar bien con el ciclo lectivo como corresponde.